FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, presenta Manual Práctico Ganadero Bienvenidos a un capítulo más de su Manual Práctico Ganadero. Conocemos la importancia de los forrajes en la alimentación de los animales, que luego ellos convertirán en alimentación para nosotros los humanos. Pero esas especies forrajeras son seres vivos, que también requieren alimentación y un medio adecuado para su desarrollo. Las plantas lo toman del suelo en que están sembradas, pero hay diferentes variedades de suelo con mayores o menores capacidades de alimentar al forraje sembrado, de acuerdo con sus características físicas y químicas. Veamos. Las principales propiedades físicas del suelo son La textura Tiene que ver con la presencia de tres componentes inorgánicos, arena, limo y arcilla, dependiendo de lo cual serán arenosos, limosos y arcillosos, condiciones que influyen en la retención de agua, aireación, drenaje, contenido de materia orgánica y, por lo tanto, en la fertilidad. La estructura Se relaciona con el anterior porque se basa en la formación de agregados de los mismos tres componentes y, por las mismas razones, influye en la fertilidad del suelo. El color Varía según el tipo de suelo. Mientras mayor sea la cantidad de materia orgánica, será más oscuro, rojizo por la presencia de hierro, o grises por alto contenido de cal y de sales. Porosidad Se refiere a la porción de espacio ocupada por elementos no sólidos, aire, agua, gases. En general, el suelo está constituido por 50% de materiales sólidos, 45% minerales y 5% materia orgánica, y 50% de espacio poroso. La permeabilidad Se refiere a la capacidad de permitir el paso de agua. Los suelos arcillosos, por ejemplo, suelen ser impermeables. La profundidad Es aquella a la cual pueden penetrar las raíces sin obstáculos físicos ni químicos, y es importante para la definición del cultivo teniendo en cuenta su tipo de enraizamiento. Las principales propiedades químicas son El pH Es un indicador de la acidez del suelo entre 0 y 14. Los de pH 7 son neutros, los de menos de 7 son ácidos, y los de más de 7 son básicos, es decir, con presencia de bases, que son sustancias con la capacidad de neutralizar la acidez. En Colombia, la mayoría de los suelos son ácidos, o ligeramente ácidos. La salinidad También conocida como conductividad eléctrica, por su forma de medición, determina, como su nombre lo indica, el contenido de sales del suelo, que puede ser excesivo por efecto de aguas con muchas salinas, y por la falta de un drenaje adecuado. La capacidad de intercambio Se refiere a dos fenómenos relacionados, uno con la capacidad de capturar nitrógeno de la atmósfera, fotosíntesis del suelo, esencial para la planta, y el otro, el intercambio iónico, entendido como la capacidad de retener otros elementos del suelo y liberarlos como alimento de las plantas. La materia orgánica No necesitamos ser agrónomos para saber que la materia orgánica es fundamental para el crecimiento de las plantas. Que está constituida por residuos vegetales de siembras anteriores o añadidos, y por los residuos de los animales en potrero. Y también, de otros, también añadidos, que ya en términos algo más científicos, son básicamente carbohidratos, ligninas y proteínas. Pero las plantas no se alimentan de materia orgánica, sino de elementos químicos básicos. Por eso es tan importante la capacidad de intercambio, no sólo para fijar nitrógeno, sino para descomponer esa materia orgánica en dióxido de carbono y en humus, que alberga gran parte de los nutrientes del suelo. Esta transformación se produce gracias a un ejército de pequeños obreros presentes en el suelo, los microorganismos, bacterias, hongos, etc. Capaces de transformar grandes cantidades de materia orgánica en elementos esenciales. En fin, la materia orgánica, además de hacer disponibles los nutrientes del suelo, afecta muchas de sus propiedades, entre ellas, su estructura, evitando la compactación y reduciendo el riesgo de erosión. Y también, mantiene estable el pH. El trípode de la fertilidad Ya entendemos que la fertilidad de nuestros suelos es una combinación de sus características físicas, que van a permitir la transformación de la materia orgánica en unos elementos químicos que constituyen el alimento de las plantas. Dentro de esos elementos ocupan un lugar muy importante el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que pueden ser producidos por los microorganismos cuando mineralizan la materia orgánica, pero también añadidos cuando se establece su carencia en los suelos. El análisis de suelos Una técnica basada en métodos analíticos que no sólo mide la disponibilidad de los nutrientes más importantes nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, azufre, boro, hierro, zinc y manganeso, sino también propiedades químicas como el pH. Los resultados del análisis se concretan en unos correctivos, que pueden ser de dos tipos. Primero, el ajuste de las condiciones físicas del suelo, compactación y permeabilidad principalmente, a partir de la utilización de maquinaria para drenar o descompactar. Segundo, el uso de enmiendas agrícolas, entendidas, según la norma ICONTEC, como la adición de toda sustancia cuya acción fundamental consiste en el mejoramiento de por lo menos una característica física, química o biológica del suelo. Entre las enmiendas agrícolas más utilizadas están la cal agrícola, la cal dolomita, el yeso agrícola y las materias orgánicas compostadas, ya sean residuos vegetales o las más utilizadas, las excretas de animales como la gallinaza. Frente al análisis de suelos, el papel del ganadero se limita a dos acciones. Primera, la correcta toma de la muestra. En muchas ocasiones el servicio incluye la toma de la muestra, pero si no es así, siga estas sencillas recomendaciones. Si se trata de fincas grandes con diferentes condiciones topográficas, divídala en áreas homogéneas. Excluya áreas no representativas o con presencia de contaminantes, bebederos, saladeros, acequías, etc. Si el terreno es relativamente homogéneo, por cada hectárea deberíamos tomar entre 5 y 10 submuestras. Evite tomar las muestras cuando el suelo está excesivamente húmedo o demasiado seco. Remueva la vegetación superficial. Cabe un hueco en forma de V y profundidad de 15 a 30 centímetros. Saque una tajada de unos 15 centímetros y 3 centímetros de grosor. Elimine los extremos, dejando solo una franja de 5 centímetros y depósitela en un balde plástico. Mezcle las muestras en el balde y tome una porción de 500 gramos que será la que enviará al laboratorio. Las mezclas se empacan en cajas suministradas por el laboratorio o, en su defecto, en bolsas plásticas nuevas. Identifique los empaques de acuerdo con las instrucciones. Segundo, la aplicación de los correctivos recomendados. Las recomendaciones de los correctivos son muy concretas. Sígalas estrictamente, no solo para no perder la inversión en el análisis de suelos, sino para lo más importante, lograr su objetivo de mejorar sus pasturas, la alimentación de sus animales y la rentabilidad de su negocio ganadero. Mis mensajes de hoy son tres. El suelo es la fábrica de alimentos de sus animales. Procure conocerlo y mantenerlo productivo. Dos, confíe en la ciencia y en los que saben más que usted. Contrate un análisis de suelos a iniciar y siga sus recomendaciones para mantenerlo actualizado constantemente. Y tres, haga caso. El análisis de suelos le dará las recomendaciones de adecuaciones físicas y los correctivos a utilizar en el suelo. Sígalas y así mantenga su fábrica de alimento en pleno funcionamiento. Soy Ricardo Arenas y esta fue una entrega más de su manual práctico ganadero. Hasta la próxima. FEDEGAN Fondo Nacional del Ganado 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 Fondo Nacional del Ganado